Este es un tema muy importante para evitar ya la controversia y que todas las dudas estén perfectamente claras. El gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, reitera que el servicio de registro civil se podrá prestar en las juntas auxiliares, pero con personal de los ayuntamientos a las que pertenezcan estas demarcaciones. La decisión de retirar el servicio del registro civil a ediles auxiliares se tomó después de actos de corrupción que se detectaron en la expedición de algunos documentos, principalmente en las actas de nacimiento, puesto que se entregaban a indocumentados y con antecedentes delictivos. El gobernador exhortó a los presidentes municipales para coordinarse con sus presidentes auxiliares y prestar este servicio mientras se realiza la modernización del sistema de registro civil, puesto que se busca tener una base de datos única con una inversión de 20 millones de pesos y otorga confianza y certeza a los poblanos. Jamás se negó este servicio evidentemente por parte del gobierno a la gente que así lo requiere, pero quienes prestaban el servicio no lo pueden hacer mediante la corrupción y mucho menos a gente que no es de aquí y que pueda quitar una plaza laboral a un poblano. Ciudadanos centroamericanos en algunas ocasiones con antecedentes delictivos estaban convirtiéndose a través de un acta de nacimiento en mexicanos y estas actas de nacimiento se adquirían en las juntas auxiliares y se hacía mediante actos de corrupción.